Columna estará bailando, antes de ahora otra vez Por la noche, se enseñará brillando, alegría para siempre y para siempre Señor, efectos especiales, yeah 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 Señor, una pensación, yeah 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 Tú y yo a la pierna, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la pierna, tú y yo, oh 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 Bailando, bailando, al mirar adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, al mirar adiós, adiós, el silencio loco Bailando Bailando Señor, corona de cristales Yeah 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 Señor, una pensación, yeah yeah Tú y yo a la pierna, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la pierna, tú y yo, oh 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 Bailando, bailando, al mirar adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, al mirar adiós, el silencio loco Bailando, bailando, al mirar adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, al mirar adiós, el silencio loco